Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y chicos, la verdad que muchos os habréis dado cuenta, pero es que tenemos actualización nueva Aunque una cosa os digo chicos, si sois de Playstation 3 o Xbox 360 La actualización 1.18 que ha salido con la puesta en marcha de los juegos de nueva generación de Playstation 4 y Xbox One No trae absolutamente nada, no trae absolutamente nada Así que si esperabais el vídeo en Playstation 3 y Xbox 360 de las novedades de esas plataformas Pues chicos, siento deciros que no tenemos absolutamente nada, no hay ninguna novedad Lo único que he encontrado, porque en Rockstar no se ha dicho absolutamente nada De hecho en la página en la que suelen poner siempre las actualizaciones no hay nada Simplemente han dicho que iban a actualizar por el hecho de que salía el juego nuevo Lo único que he visto es que de algunos de los coches que han puesto en Playstation 4 y Xbox One Que ahora pasaremos a detallarlos un poquito Han puesto lo que es la opción de comprarlos, pero en no disponible Es decir, como que no lo podemos comprar, como si fueran de un DLC anterior, como si fuera de San Valentino, cosas así Y no podemos comprarlos, ¿vale? Eso es la única novedad que yo he visto y muchos suscriptores me habéis dicho que, bueno, que hablara de ello Que no ha habido absolutamente nada, habéis estado investigando Que también está investigando un poquillo y no hay absolutamente nada Y pasamos entonces a la actualización 1.18 de Playstation 4 y Xbox One Es decir, para unas plataformas Y hay una cosa muy extraña, chicos, una cosa muy, muy extraña Y es que en Playstation 4 no hay actualización 1.18 Lo vais a ver aquí a continuación Y es que hay directamente 1.19 Lo tenéis aquí abajo, no sé si se trata de algún tipo de error ¿O es algo que se ha puesto de manera, bueno, que lo han hecho así a drede, a posta? En Rockstar, en la página oficial, no he encontrado nada de información al respecto No sé exactamente a qué se debe este percance Me han confirmado que en Xbox One es la 1.18 Igual que en Playstation 3 y en Xbox 360 Pero en One, vamos, perdón, y en Playstation 4 es la 1.19 Y no sé muy bien por qué Bueno, vamos a por las novedades, chicos Tampoco es que haya muchas novedades aparte del apartado gráfico Y todas esas cosillas que evidentemente son un montonazo Y, madre mía, me van a destrozar, me van a destrozar mi pedazo de deader Una de las novedades es aquel pedazo de coche que estáis viendo allí Que me voy a poner en primera persona Vamos a disfrutar un poquito de la primera persona Es este de aquí, que ahora mismo os enseñaré cómo conseguirlo Que es una auténtica monstruosidad Y, bueno, se parece mucho al liberato Pero bueno, ahora nos ponemos ahí, chicos Las novedades básicamente están en dos apartados En primer lugar, en los apartamentos Han puesto algún apartamento nuevo O han renovado algunos interiores Como estáis viendo aquí Del apartamento de 500.000 De 492.000 De 482.000 Bueno, básicamente Los apartamentos caros, caros, caros Los han renovado Yo no he encontrado ninguna renovación En los apartamentos baratitos O los departamentos baratitos Dependiendo de donde seáis En un sitio se dice de una manera Y en otro se dice de otra Pero como estáis viendo No hay mejoras o cambios En los apartamentos o departamentos De más abajo Porque como estáis viendo Aquí no hay nada Simplemente arriba del todo Los de gama alta Son los que tienen algún tipo de mejora Como estáis viendo aquí Y la segunda parte de la actualización No hay gestos nuevos, chicos Ya os lo digo No hay gestos nuevos Es en el apartado de viajes y transportes Donde tenemos los distintos vehículos En primer lugar Tenemos en el apartado de los aviones Este avioncito nuevo El Dodo El Dodo Es el nombre de un pájaro Y aquí tenéis el Dodo Que es un avión Es un hidroavión De estos que pueden aterrizar en el agua Y vale medio millón de dólares Es una... Bueno, podemos utilizar ese dinerito Que nos dan con el juego Una vez lo reservado Bueno, pues para gastarlo aquí ¿No? Estas actualizaciones, chicos Perdón Estos vehículos Vehículos no están en Playstation 3 Y en Xbox 360 ¿Vale? Son solamente en las nuevas plataformas Bueno, continuamos Continuamos con el Legendary Motorsports Y tenemos Tenemos Tres coches nuevos Que los tengo que encontrar por aquí Ahora mismo Espérate, espérate Que los encuentren Aquí están Es el Camaleon este El Cam... Camelion, perdón El... El Hicad Camelion Que estos coches ya los habíamos visto Este vale 100.000 dólares Este es de los más baratitos El más baratito que han puesto Tenemos por otro lado el... Ah, no, este es más baratito Perdón, este vale 90.000 dólares Este es más barato Este coche es más barato todavía Que es el Hot Knife Este que no tenía En la parte de delante Me imagino que Tuneándolo se pueda Se pueda modificar Esta parte de delante Que como habíamos dicho Se filtró ayer o antes de ayer Sin la parte de delante Si queréis que lo tunee Bueno, pues me lo decís abajo en los comentarios Si lo tuneamos aquí En un episodio de tuneando vehículos O alguna cosa así Y por otro lado Tenemos una moto nueva Que también lo sabíamos Que lo dije ayer o antes de ayer Es esta La Nagasaki Carbon RS De 40.000 Dólares Que yo creo que esta Sí que es de la que voy a comprar Porque va a competir Como dije Con la Bati Bueno Esto es el apartado de Legendary Motorsport En Warstock Ahí va Madre mía La que me acaban de hacer por aquí Pero cuidadito Vamos a ver Que destrozo, eh Cago en 10, tío Vamos a ver Continuamos Que me destrozan aquí la vida Mientras estoy aquí grabando Madre mía Vamos a ver En Viajes y Transporte Nos habíamos quedado en el Warstock Cachean Carri Que tenemos el Marshal Que es este coche Que tenemos aquí Bueno Le estoy enseñando Y es el que tengo ahora mismo En pantalla Bueno aquí Lo vamos a enseñarle Para que veáis Es este coche Este pedazo de coche Que como estáis viendo Lo que es la bandera Es customizable O tuneable O como queráis Bueno que se puede modificar Yo me he puesto la bandera española Yo soy de España Me he puesto la bandera española Pero se puede poner banderas De varios países Tenemos me parece que son 16 países Si no estoy mal Lo vamos a ver ahora mismo Vamos a verlo Son No 25 25 acabados Pone 25 acabados y banderas Son bastantes banderas Aunque bueno Evidentemente siempre faltan Pues los países Seguramente muchos de vosotros Faltarán países Puestos Veo aquí Argentina Veo México Veo Colombia Bueno etcétera etcétera Pero seguramente Bueno muchos de vosotros Tengo esto Rusia No me parece Me parece que no me sigue nadie de Rusia Si no sería un poco extraño Y bueno Otro De los Ah no perdón Aquí no tenemos ninguna novedad Por último tenemos En el apartado de Los vehículos estos de agua Perdón Vamos a ver Los vehículos de agua Los barcos Tenemos aquí abajo del todo El submarino El Kraken Que vale 1.325.000 dólares Es una auténtica Burrada Burrada Que bueno Tendremos que gastar Para probarlo A ver que tal Que tal es La verdad que Seguramente mañana Me gaste el dinero Y tendréis un vídeo aparte Con él Para ver como Como es exactamente Y podamos Investigar si hace fotos Hace vídeos O que demonios Y 1.320.000 dólares Que vale 325.000 O sea Es que no me lo voy a gastar ahora Porque me da dolor Me da dolor Y bueno Aquí han agregado Estos tres coches De arriba El Imponte Duques El Dean Cablista Compact Que se filtró el otro día Tenéis un vídeo en el canal Sobre este coche Que se filtró el otro día Que es como un Honda Me parece que era este El del Honda Y el de clase Estallion Son estos tres coches De aquí arriba Que son los nuevos De esta actualización 1.19 En el caso de Playstation 4 Y 1.18 En el caso de Xbox One Ya digo que Como no tengo ni idea A que se debe El tema este De la actualización Del desfase de actualizaciones Bueno En cuanto lo sepa ¡Muere! ¡Ahí va! ¡Madre mía! La que me acaban de hacer Bueno chicos Estas son las novedades Si hay más chicos Pues me lo decís abajo En los comentarios En el caso de De que me deje Alguna cosa muy importante Pues haré otro vídeo Subiendo eso Mañana tendréis vídeo Con algunas de las cosas Importantes Como puede ser El submarino ese Que habrá que probar Todo guay Y nada chicos Como digo Espero que os haya gustado Os haya servido Para informaros un poquito De como está la situación De GTA Ahora mismo Si sois nuevos Suscribiros Para no perderos Ningún vídeo más Dejad vuestros poderosos like Favoritos Cualquier cosita en los comentarios Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós 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 Adiós